Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Y yo soy Chuy Dueñas. Juntos vamos en serio para construir un México nuevo. Con tu apoyo, podemos ganar esta elección. Hagamos posible lo imposible. Los naranjas vamos a darlo todo por Colima. Porque si a Colima le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.